Más de 50.000 hectáreas de cultivos varios sembró Granma en la recién finalizada campaña de primavera, sobre cumpliendo lo previsto en unas 3.000 hectáreas. Pero la etapa más importante, al decir de los especialistas, es la siembra de frío, en la que ya están inmersos los granmenses con el compromiso de acercarse a las 40.000 hectáreas, priorizando cultivos como el plátano, la yuca, el boniato y la malanga, para lograr diversidad y las per cápitas mensuales. Aún está por resolver los 5 kilogramos de proteína animal. El programa de soberanía alimentaria y educación nutricional y la implementación de las 63 medidas para impulsar la agricultura, donde están reflejadas estas cifras, fueron temas evaluados por el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, durante su visita al territorio oriental. Valdés Mesa destacó durante el intercambio el crecimiento que ha tenido la provincia con nuevas áreas, comparado con campañas anteriores. Todos los programas que hizo Fidel aquí, con las características que tiene esa provincia, la claricia que tiene, el volumen de agua que tiene, el potencial que tiene la agricultura, es la provincia de reserva de comida para la zona oriental. El miembro del buro político intercambió con los intendentes de los municipios de Medialuna y Bartolomé Mazó sobre la forma en que gestionan la comercialización de productos, los módulos pecuarios desde la crianza fomentada por los campesinos y cómo organizan la producción de alimentos en general. Valdés Mesa enfatizó el papel de los gobiernos en la solución de los problemas de las personas y los barrios vulnerables. Dar la solución a muchos problemas que se han acumulado, que es posible hacerlo con la experiencia que están haciendo en La Habana y ustedes mismos en el resto de las provincias comienzan a hacer todo un movimiento. Dar la solución a esos problemas, proteger nuestro sistema político, el delegado de la circunstancia, el consejo petular, la asamblea municipal del poder petular. Por su parte, el ministro de la Agricultura, Idael Pérez, explicó la necesidad de dinamizar el sistema empresarial. Tenemos que trabajar más directo con los productores, tenemos que ayudar más. Las empresas están hechas para llenar a los productores, las empresas están hechas para resolver el problema de los productores, la delegación está hecha para resolver el problema, el ministerio, la delegación provincial, para resolver el problema de los que producen. El productor es lo principal. El vicepresidente cubano reconoció los avances del territorio e incisió en la protección de la población en medio de difíciles condiciones impuestas por la pandemia, el bloqueo, donde se carece de insumos económicos, pero sobra la voluntad y la creatividad de los cubanos para crecerse. Lisette Márquez, en directo.